Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yaneth, yo soy la encargada de convivencia escolar del colegio. Bueno, ha pasado mucho tiempo sin vernos a raíz de las medidas preventivas por la pandemia mundial del COVID-19. Es importante que en este periodo de aislamiento social ustedes en sus casas se cuiden, hablen de las emociones con sus familias y también compartan las reflexiones respecto a lo que esta crisis nos puede enseñar. Como ha pasado mucho tiempo, nosotros nos extrañamos y esperamos que ustedes en su casa también nos extrañen. Es por eso que con mucho cariño hemos preparado un video para ustedes que queremos que disfruten. De esa manera nos sentimos acompañados, aunque sea de manera virtual. Y a lo que fuera por volverte a ver, daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. De eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor en mi corazón. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días, de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz, como no soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar, tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Y por favor, volverte a ver, volverte a ver, es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver, para poderme reponer. Volverte a ver, porque sin ti, mi vida yo no soy feliz, porque sin ti, mi vida no tiene raíz, ni una razón para vivir. Lo único que quiero es poder regresar, poder a todas las malas esquivar y sobrevivir. Tu amor es mi esperanza y tu mi misión, por eso regresarás a ti, es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz, como no soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar, tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver, es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver, porque sin ti, mi vida yo no soy feliz, porque sin ti, mi vida no tiene raíz, ni una razón para vivir. Lo único que quiero es poder regresar, poder a todas las malas esquivar y sobrevivir. Tu amor es mi esperanza y tu mi misión, por eso regresarás a ti, es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz, como no soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar, tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver, porque sin ti, mi vida yo no soy feliz, porque sin ti, mi vida no tiene raíz. Ni una razón para vivir, eres todo lo que tengo. No me quiero morir, sin poder otra vez. Volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver. Juntos construyendo un mundo mejor, Colegio Terra Austral del Sol.